Estoy filmando, ¿eh? Buenísimo. ¡Hola! ¿Se ven todos los ganadores o no? ¿Qué me importa? Bueno, hasta ahí, bueno. Ella va a empezar a hacer la primera pregunta. Y la respuesta no es dos. Uy, no te voy a decir que no sé qué preguntar. Claro. Quería preguntarle cómo tienen planeada la gira de Lucha Gravada. Qué buena pregunta, mi querido amigo. No, bueno, estamos arrancando con el E.T. Ateneo. A modo de, básicamente, un gran anticipo del disco. No queríamos tardar mucho tiempo en hacer una presentación con esos temas. Como, bueno, ya dijimos en la nota, no estamos haciendo el disco completo, porque hemos tenido una gran cantidad. Y ya a partir de ahora, que hacer una presentación. Pero, bueno, exclusiva fecha para el flat en varios lugares. Rosario, estamos programando el nuevo capital. Haremos cómo se hace con Urbano. Bueno, y extendiéndonos, vamos a empezar ya con la gira de Cerrolo. Bueno, hola, chico. ¿Acerca del show de hoy, tiene algo preparado distinto, algo diferente de los otros shows? El show de hoy va a estar muy bueno, porque vamos a adelantar temas de lo que es ya la hora. Vamos a hacer casi la mitad del disco. Y va a estar invitado con nosotros, Ronnie Keen, ¿no? Que fue quien grabó con nosotros. Así que va a estar súper bueno. Estamos preparando un show muy poderoso. Así que las quiero ver saltar a todas. No pueden decir que no. Listo.